Restaurante Bar La Selva con 65 años de tradición, te invita a disfrutar de la especialidad de la casa, sus deliciosas tortas, enchiladas, arrachera y nuestra original bebida, las saladitas. Visítanos en Lerma, Toluca, Metepec o Coyoacac y ahora en su nueva sucursal, local 1011B en Plaza Sendero Toluca. Restaurante Bar La Selva, una tradición con sabor.